Ok, seguimos avanzando pues con más música para ustedes. Tienes corridos solicitados, por ahí tenemos más peticiones. Con mucho gusto, están solicitando por ahí el encargo. Con mucho gusto los complacemos. Y dice más o menos así, suénale. Estén listos que esto no ha acabado, no es mentira, lo dicen los años. Muchos piensan que cayó el imperio, porque el hombre hoy se encuentra encerrado. No saben que las rejas de un puente, a este amigo le salen sobrando. Pasa el tiempo y lo miro pensando, su cerebro está bien preparado. Son de mal las cosas que han pasado, no lo quiebran, no lo han tumbado. Sus razones motivan a un hombre, pero pronto al estar a su lado. Grande orgullo no cabe en su pecho, por su sangre que no le han fallado. Saben que ella es un hombre derecho, camina y pista firme el muchacho. Aprendiendo más de lo enseñado, ha cumplido de sobre el encargo. Como extraña su rancho La Palma, y esa tierra donde ha sido criado. Su familia y todos sus hermanos, su caballo y su doble rodado. Una escuadra callan diamantadas, y con tal bellas flores del campo. Un triángulo testigo en los pasos, los primeros que harían su trabajo. Las palmas siguen perdiendo el muchacho, y los cerros se siguen sembrando. El producto ya tiene mercado, por eso es que se sigue exportando. Muchas pruebas te ponen destino, la esperanza se mantiene viva. Mucha gente lo espera en la sierra, otros más que por él dan su vida. Y aunque el camino sea muy oscuro, una luz le dará la salida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!